¡Vamos Barcelona! ¡Se que se habitan en Puebla! ¡No es muy difícil! ¡Y voy nómada! ¡Oh shit! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aos, ¡Vamos! ¡Aos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh yeah! ¡Round 2! ¡Zaragosa y la Jardos! ¡Inside! ¡Vamos! 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 ¡Último round! ¡Round 3! ¡Y voy nómada! ¡Vamos Barcelona! ¡Eso es Palmas! ¡Adicto School! ¡Eso es Palmas! ¡No! ¡Vamos! ¡Eso es Palmas! ¡Aos! ¡Oh no! ¡No! ¡Es que o no! ¡Ah! ¡No! 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 Ruido para estos dos guerrilleros, Amado y dos, tres, dos, uno, Amado, fuerte aplauso para Pivo y Nómada también.